Solo siete librerías de la ciudad participan este año en la Feria del Libro. Esta edición dedicará cinco días al trabajo que realizan algunas de las asociaciones que trabajan a favor de la salud en la ciudad. El lunes estará dedicado a la Asociación Contra el Cáncer, el martes a la Asociación Down, el miércoles a la Asociación Alcer, el jueves a la Fundación Meniños y el viernes a la Asociación para la Integración de Personas con Minusvalía Física y Parálisis Cerebral. La filosofía de este año de la Feria va a ser el dedicar dentro de las actividades que se hagan, dedicarle cada uno un día de la semana a estas entidades y el primer acto que se hará será todas las mañanas vamos a hacer una pequeña inauguración de lo que es ese día dedicado a esa asociación y a partir de ahí se van a celebrar una serie de actividades en torno a ese colectivo al que se le va a dedicar ese día. La feria incluye actividades como cuentacuentos, obradoiros y firma de ejemplares de algunos autores como Alfonso Rodríguez, Marco, Valleiro Lama, Francisco Narla o Carlos Virasesto.